Música Es la segunda vez que me salvas la vida a Martín ¿Te acuerdas cuando me mordió la cascabel? Más me doy a mí tenerte que te agarrear el muslo ¿A quién mero? Si te bebiste mi sangre con todo y la ponzoña Todavía siento el sabor de mis labios Tan feo te supo Al contrario Pero me dejó un ponzoñado Nunca te he salvado la vida Por lo tanto no me debes nada A mí tampoco me debe nada Pero eso no es cierto Te debo muchas cosas Un millón de horas de alegría Chambelán de mi hija Pareja de todos del baile Guía en mi primer viaje a Europa Y el hombre que me ha dado los más bellos regalos Tú fuiste mi primer novio Martín Tenía cinco años ¿Te acuerdas? Fui novia tuya cuando tenía siete Y te arrué la mayor cachetada de mi vida Cuando te atreviste a darme un beso Y todavía me duele Tú me hiciste llorar de emoción con mi primer serenata Cántame una canción Martín Gracias por ver el video 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 Y entre ustedes dos Existe la mejor amistad que he conocido Tengo que ir a Jaquillo Claro Al ojo del amo el gordo del caballo Así es Ándale indio Yo también te tengo que engordar a ti Aunque no sea tu amo Es un toloache llamado Niña Alejandra Ese toloache lo trae bien amenzado Y más que un tozo Míralo Ya llegué a paz Que no miras muchacho Que ya no son escuincles ¿Quién es a paz? No te hagas pere Ella es de las de arriba Diosito y las leyes Dicen que todos somos iguales ¿No, pa? O sea, pendejo, mijo Y a Diosito lo mataron Por andar alegando eso Ya, ley O sea, ley Lo describen los probes Por eso siempre hay los que joden Y los jodidos ¿Eh? Pero los fregados Pueden dejárselo Con los libros O con las carabinas Dese cuenta que la voz Está arreglada entre los amos Es la unión entre las haciendas La manguerda de los girasoles Y jaltilla ¿Tú qué pitos tocas, Martín? Ella todavía no dice que lo quiere, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mustán? Que estás hablando de pura hambre, ¿vale? Venga, don Nacho Además Yo soy el mejor cocinero De los girasoles El único cocinero Que puede hacer un taco sin tortillas Ahora que Dicen que van a traer De la capital Un cocinero para la fiesta De la niña Alejandra Ay, sí Les llaman Chefes franceses Ahí voy a estar yo Mejor no vayas, hijo Entiende que Ya no son niños Y que no es tu lugar El que no arriesga No gana, pa Le deseo lo mejor, Alejandra Y ahora Vamos a bailar tú y yo Yo todavía no he aprendido y ¿Qué importa? Ya es hora, vamos Anda, vamos a bailar No, Alejandra Es que mucha gente Ven, acompáñame Anda, Martín Lúcete Es tu oportunidad No encontrarás mejor maestra Que Alejandra Ves, vamos ya Bueno, pues Ay, déndelo Basta, Alejandra Ya oíste, Martín Papá, dice que basta Mejor no Le deseo lo que tú Ves Tienes 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 Ves Ya, tú Tienes Te voy a enseñar cómo se baila. Acá, muñequita. ¿Por qué no aprovechamos esta fiesta para anunciar nuestro compromiso? No hay ningún compromiso. Hasta que estemos seguros de que nos creemos. Yo no estoy. ¿Y tú? Yo no estoy segura ni de que la Tierra es redonda ni de que gira alrededor del Sol. Un día voy a aprender eso y muchas otras cosas más. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Mi hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos pues Voy a... Ya lo... Adiós... Y... Vamos a cambiar de bando ¿A cambiar de bando? Sácate, yo mejor me regreso, hombre No seas baboso, tú bien sabes a lo que me he hecho refiriendo Eh, tenos dos cupitas de lo mejor que tengas Y de paso conséguenos donde podemos cambiar unas pepitas de oro Te dije que no mencionaron nada de esto a nadie, Iota Como andamos creando minas, yo pensé No le hagas a un amigo, es muy relajo No se preocupen, señores, yo soy un atún Ahorita mismo le sirvo el coñac de todo el patrón ¿Qué pronto agarraste la movida, eh? Pues si se trata de tiznar, vamos a tiznar Pero no a la mía, eh ¿La qué? Esos dos fue de ellos a acabar de encontrar una mina De oro Sácales todo lo que puedes No te va a ser difícil Perfecto Y ahí vamos Se ven manzos Bien Mira nomás que cuero tote viene ahí Buenas noches Buenas Son ustedes los mileros que pidieron el coñac Sí, chulo tota ¿No gustas acompañarnos? Bueno, si ustedes insisten Macario, una botella de champán Oiga, pero es que... Claro, claro No nos vamos a tomar aquí parados Vengan, vamos Con que Macario era una tumba, eh Ya nos vamos colocando en el bando de los que joden Vente ¿Cuántas quieren? Además, podremos Tú hablas Yo paso Yo voy diez pesos No voy Yo pago Yo quiero dos Bien, señores Yo una Bueno, señores Para mí es todo por ahora Buenas noches Buenas noches Salud, mi amor Vámonos, mosca Espérate, hombre Espérate, estoy llegando ¡Vámonos! Toma Ahí pagas la cuenta y te quedas con el cambio Señor ¿Se le cayó a usted esto? Muchas gracias ¿Pero por qué me salvaron? La mera verdad Me cayó usted muy bien, amigo Es que tienes que un tipo Como de guía Como de padre Como de santo, vamos De veras Porque ustedes no me lo parecen ¿Por qué no vamos a mi ranchito a tomar una copa y seguir platicando? ¿Y este es un ranchito? Sí Más parece un palacio Desde que entramos solo hemos visto jardines y árboles No es mi debilidad Eso y la música clásica ¿Y el juego? No Esta es mi profesión Noble y difícil profesión Caray, don Artemio Toca un terrestre bonito Las manos hasta parecen pájaros, ¿verdad? La mera, ¿verdad, don Artemio? De quien esté completamente agosomado Caray Qué manera de vivir las uñas No lo hurte Lo heredé Desde mis antepasados que vinieron tras Hito de Hernán Cortés Hemos vivido muy bien A costa de los pendejos que quieren hacerse ricos con la suerte Sin saber Que la suerte la hago yo Quiero expresarles mi agradecimiento Por haberme salvado la vida Salud, salud Se le agradece, Pache Ahora, si me lo permite Quisiera obsequiarle una buena suma de dinero No, no, no Gracias, don Artemio ¿Y como de cuánto va a ser el agradecimiento? Ningún de a cuánto Nosotros no somos hombres que cubremos los favores Pero tampoco ningunos babosos Para desperdiciar la oportunidad Por eso, la oportunidad Mire, don Artemio Eso no es lo que buscamos Buscamos más Mucho más Tener una fortuna Que nos dé poder Mucho poder Para cobrar una deuda pendiente No sé si me expliqué bien Perfectamente, muchacho No te daré las armas que necesites Pero hay que echarle muchos Blanquillos Sí Pero de gallo Porque en cada jugada Se gana todo o se pierde todo Incluso la vida Primero Es el dominio de las manos Que son más rápidas que los ojos Saber colocar las cartas Según convenga Yo aprendí esto desde niño Fue mi herencia A ti te costará trabajo Nunca Perder el control De las cartas altas Y por supuesto Dar al contrario Buenas cartas Para que la apuesta sea mayor Localizar las cartas Lo más pronto posible Y por supuesto Aprender a cortar A sacarla de arriba La de en medio Y la de abajo A cambiarlas Y esconderlas A dar una por otra Y hacerlo de tal manera Que nadie lo note Porque bien sabes Que en ello Nos va la vida Recoge las cartas Vuelve a barajar Se necesitan muchas Muchas horas de práctica Vamos Martín Ya vas mejor Ya nomás te cayó una Yo te enseñaré Esos pequeños Pero grandes secretos Que tienen las cartas El resto Será tu dedicación Y paciencia Para con ellas Recoge las cartas Martín Vuelve a barajar Es inútil Nunca voy a poder Don Artemio Ten paciencia Un hombre jamás dice No puedo Vamos Martín Otra vez Lleva Anda hijo Araja Mucho más Vas aprendiendo Ya está Regular Muy bien Otra vez Martín Así Así Lo estás haciendo Muy bien Lo estás viendo Lo estás viendo Ya lo hiciste Muy bien Ya puedes salir A ganarte la vida Mientras tengas la baraja En la mano No te pierdas los ojos Al contrario Si las practicas Bien Tus manos Sabrán lo que hacen Muy bien Señores ¿Qué trae Señor Senador? Y ese es Con reina Y usted Señor diputado Corridita Y usted Mi general Pocarito de nueves Momento Mi general Creo que esta vez El de la suerte Soy yo Descúbrase Pocarito de reyes ¿Es bueno? Muy bueno Tú le chito No hay diez comiences La excepción de la regla Afortunado en el juego Desafortunado en el amor Dos Tres Ocho Ganas con un par de Gracias No te gusto Sería una idiota Es que no tienes sangre En las venas Toda mi sangre Hasta la última gota Es de una sola mujer Lo siento Ni modo Tendré que dedicarme al juego Un momentito No me digas Que la vas a dejar ir Está preciosa Andale Quédate con ella ¿Yo? Sí ¿Y si me dice que sí ¿Qué hago? Vámonos He cumplido mi promesa Que tienen todo lo que querían Pero recuerden Hay que dar Siempre confianza No beber No abusar Y sobre todo Parecer siempre más tímido Que el contrario No lo olviden Se lo prometemos Don Arteño Gracias Muchas gracias por todo Y que Dios lo diga No vamos a extrañar mucho Don Arteño ¿Verdad? No vamos a extrañar Pero de ajijo Gracias Cuídate mucho Martín Y no olvides mis consejos Al diablo Al diablo Desgraciados Matos de hambre Desconsiderados Se han dejado solo No les cagabas papá Te reclamaban y los corriste ¿Cómo le corres a la responsabilidad De la ruina de los girasoles? ¿Ahora vas a defenderlos ¿Ahora vas a defenderlos como arcojo? Tú siempre has estado En contra Mira No comprendo Cómo nos han cargado con ellos Porque ya no tienes dinero Ni crédito Ni respeto Porque soy lo único Que te queda No, es cierto Lo único Que me queda Es el recuerdo De tu madre Lo único Y el alcohol El alcohol con que pretendes olvidarlo todo En vez de trabajar como un hombre Es fácil hablar Sí hija Es fácil hablar Pero ¿Qué es lo que tú haces? O ponerte un matrimonio Que lo podías solucionar todo No padre No me voy a vender a Raúl Pitán Qué bárbaro Les ganaste todo Gracias 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 Hijo del mayo Ya, ya estás peor, vale Todas las palabras que cantaste Son una lagrimota por Alejandra 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 ¿Dónde te pido? ¿Eres tú? Estás muerto Él suerte Tu fantasma El olor El nombre La digital Todos son fantasmas Los giros todos se acabaron Son fantasmas ¡Fantasmas! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se llegó la hora de cobrar las deudas pendientes, o de pagarlas, y de pagarle a tu padre todo lo que le debes. O la que tienes con qué, y darle a tu viejo todo lo que nunca ha tenido. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, ¿usted quién es? Soy Martín Estrada Contreras, para servirle, señorita. ¿Pero qué hace? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Vengo de los girasoles. Y voy a los girasoles. Ah. Y yo soy el mosca. Pero más parezco abeja porque me fascina la miel. Y al igual que él, de los girasoles vengo, de los girasoles voy. ¡Uy! Ahí se lo reparten. Sacude el pico y voló, mijito. Mira, don Margarito, este será el nuevo jefe político que nos llega. Por lo que se ve, parece que se va. Mira nomás todo lo que lleva. Ah, que don Margarito. No busques lo que no hay, ni en donde no hay nada. Todo se acabó, todo se fue. Ya no hay girasoles, solo sombras y recuerdos. ¿Usted qué es? Una sombra, un recuerdo. Y tú, tú debes ser el hijo de don Nacho. ¿Y él? ¿Dónde está? Él, ella es unánima. Está en el campo santo. Dichoso él. ¿Qué fantasmas le puso a estas flores? Nunca nadie le dio nada. Ni siquiera yo quedas fijo. ¿Cuántas cosas quiero hacer? Cuando ya es demasiado tarde. Esas flores se las puso Alejandra Mora. Alejandra Mora. Sí, es la señora Alejandra quien se las trae. Lo hace casi a diario. Secha la jornada desde Jalpilla. ¿La señora Alejandra? Desde Jalpilla. Ya es la señora de Jalpilla cuando murió el amo, don Inigo. La niña Alejandra se quedó toda aturdida y al poco tiempo se casó con el patrón Raúl Piván. La señora Alejandra se quedó con el patrón Raúl Piván. Vente con él. La señora dejó. La señora Alejandra se quedó con él. No, no. Todo tendrá que volver a ser como a ti. Sí. Como debió haber sido. Antes que nada, quisiera saber de quién es y en qué condiciones está la hacienda de los girasoles. Claro que nos referimos a las condiciones de venta. Era una gran hacienda hasta que domingo... No nos interesa la historia. Entiendo. No hay quien la quiera ni regalala. A nosotros nos interesa. Por favor. Es un peso, amor. No le importa. Usted era la gestión es necesaria. Pero quiero comprar a nombre de mi socio. ¿El Mosca? No. Para usted. Don Germán Madero. ¿Ya lo oyó? Don Germán Madero. ¿Hay alguna otra cosa en que pueda yo servirle? Quisiera saber cómo andan las minazas de Raúl Pidal. Estas son confidencias que no puedo yo decir. Es contra la ley bancaria. Donos de la Nación. Donos de la Nación. Acciones mineras. Oro suelto. La Nación. Acciones mineras. Oro suelto. Y depósitos en otros bancos regresan a la maletita. Don Raúl no anda muy bien. Se dice que juega mucho y además anda metido en asuntos muy peligrosos. Pero no sé si le compramos cualquier carta mala de él. Claro que... ...con una buena utilidad para usted, señor Burnett. Para eso somos amigos. Esto es para usted. Compré buenos puros, hombre. Gracias. Lo siento, pero el casino es exclusivo para asoces. ¿Y con esta credencial? No es voz a mí y a don Martín. Pero me dieron órdenes muy precisas... ...de que usted no puede estar aquí. Y hace bien en cumplirle, muchacho. Con permiso. ¿Te fijaste? A mí me lo prohibieron. A mí se me hace que ni existo. Es que contigo no se atreve nunca. ¿Sabes? Hay una manera de quitar la prohibición. ¿Vas a tener que comprar todo el pueblo y sus alrededores? ¿Qué es necesario? ¿Estás loco? No, no, ingeniero. No la quiero ni más bonita ni más fea. La quiero exactamente igual. Usted haga lo que yo digo. Que tengo aquí. Piedra por piedra. Y ya lo veo. Está bien, don Martín. Usted gana. Usted gana. Así es. ¿Y usted, don Genaro? Espero que tenga muy buena memoria. Conocí la casa... ...como mis manos. Lo fue vendiendo poco a poco. Pues encárguese de comprar todo lo que vendió. Y muy en especial... ...lo de la recámara de ella. ...incluyendo las sábanas, las almohadas, los perfumes... ...hasta la ropa de la señorita Alejandra. Es muy difícil. Nada es difícil cuando se está dispuesto a pagar. A pagar... ...lo que sea. Esto hace posible... ...casi todo. Casi todo, don Martín. Espero que... No, espere. Hágalo. Era muy linda la señorita Alejandra. Muy linda. Sí. Muy linda. Ya son las doce. Otra vez borracho. Y jugando lo que no tiene. Es el mismo sermón... ...que le decías a tu padre... ...todos los días... ...hasta que se mató. Eres un cerdo, Ragú. A mí me puedes decir lo que quieras... ...pero no vas a conseguir que hagan lo mismo. Yo amo la vida. El vino... ...las mujeres. Basura. ¿Qué? ¿Qué hago lo que siento? ¿Por qué digo las verdades? ¿Por qué digo sin hipocresías que te odio? Eres un callaña. ¿Y qué querías? Yo no empecé esto. Fuiste tú. No me has dado nada. Ni amor. Ni respeto. Ni un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque estás vacía. Hueca. Seca. ¡Seca! ¡Eres una mujer seca! Porque yo tengo hijos hasta en los boteles. Ellas me han dado amor. Aunque sea por unos instantes. Y comprado. Y les he pagado menos. Mucho menos que a mí. ¿Cómo pules ser tan cruel? Tan sucio. Tan... Calma. También tengo mi lado bueno. Ahora mismo te voy a compensar de todo. Con una noticia que te va a llenar de gozo. De alegría. ¿Sabes quién compró y está reconstruyendo los girasoles? Nuestro amigo Martín Estrada Contreras. Ese maldito cojo, el que has amado siempre. Cada vez que te acuestas conmigo. Yo no lo he sentido, Alejandra. ¿Tú crees que no lo he sentido? ¿Te das cuenta ahora? ¿Por qué te odio? ¿Te das cuenta? La única diferencia que hay entre ustedes dos es que él es un hombre. Seca. Nada. ¿Tú crees que nos ha quedado en un trocito? ¿Qué te pasa? Soñando otra vez, ¿vale? ¿Te vas a volver loco? ¡Más, digo! Hay sueños que se realizan, Oscar. El estar aquí ya es uno de ellos. No veo por qué no serán los demás. Pues por mí que se hagan. Pero hay que dejar de soñar de vez en cuando. Es que a veces no son sueños. Alejandra está allí. Desnuda como dormía. Ella me lo dijo. Y a veces pensar en mí. Y en sus sábanas dejo impregnado el perfume de su piel. Y en la almohada dejó lo que imaginó. Y siendo el perfume de su aliento. Y la beso. Y la acaricio. Y la agonía cada vez que lo deseo, ¿lo oyes? ¡Mala burra! Sin marihuana y sin alcohol. ¿Cómo tendrás los sesos ya, socio? No... 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 Mal, Oscar. No... 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 Buenos días. Buenos días, don Martín. ¿Ahora sí puedo pasar? Ya ni la burla perdona. Todo el mundo sabe que compró usted esta casa y que le deben como cinco años. Se rentan. Y el que no pague va para afuera. Supongo que me debo dar por despedido. Así es. Porque de hoy en adelante, usted será el gerente del casino. ¡Alégrese, hombre! Bienvenido, patrón. Sírganme un coñac. A mí también. ¿El mosca viene con usted? Somos amigos y socios. Mi único socio y mi único amigo, don Germán Madero. ¿Coñac doble, patrón? No, apresé una botella de champán. Para brindar por el nombramiento del nuevo gerente... ¿Este? ¿Cómo te llamas? Matías Arana. Don Matías Arana, güey. Le voy a perdonar, patrón. Pero aquí no tenemos champán. Vaya tomando nota, don Matías. ¿O qué clase de pinche casino es este, hombre? Y Raúl Mirada. Creí que venía todas las noches. Sí, venía. Hasta que usted compró la finca. Y ahora anda por ahí diciendo que el círculo social ya no va a ser lo que era antes. ¿Con qué eso anda diciendo, eh? Matías. Encárguese que todo el mundo esté al corriente de sus cotas. O no entran al casino. O no entran al casino. Vamos a cambiar las cosas. ¿Lo oyeron todos ustedes? ¿Caballeros? Levante la mano el que no oyó. Para que se los explique Germán Madero. Que soy yo. ¿Qué abre, señores? Lo que usted desee, don Martín. ¿Qué sea valor? Pagan, güey. ¿Qué? 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 Yo no voy. Tampoco. Yo sí pago. Yo no voy. ¿Cuántas? ¿Una? Yo dos. ¿Usted habla, don Martín? Que sean... diez mil. Diez mil. ¿Y mi ruedas? Pago por ver. Tulecito. Trece y seis. Bueno, don Martín. Muy bueno. Yo creía que tenía... casi escaleras. Casi flor, pero... no. Yo pensé que usted también bloqueaba, pero no. Está visto que yo no nací para esto del juego. Pero nos veremos mañana si Dios nos da licencia. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos, mosca. Ahora sí. Por unas cuantas noches como esta, recuperamos la finca. Qué regalito nos mandó Dios como mandaba el cielo. Buenas noches, mi amo. ¿Qué pasa, Nacho? Te traigo buenas noticias. Si son buenas, suéltalas. Que Martín Alcojo está perdiendo miles en el tocar cada noche. Es un inocente. Tengo la oportunidad de hacerse rico, don Raúl. Ya veremos, Nacho. Ya veremos. Gracias. 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 ¿Qué buscas aquí? Soy Martín Estrada Contreras. ¿A mí qué? Puedo pasar, señor Vidal. Gracias. No,kumul. Nosotras. Tú me la dejaste, cógra. ¿Te acuerdas? No, no. Pero dolió mucho. Y por mucho tiempo. Tal vez hasta ahora que tengo el placer de ... ... Ratheren o dentro de las casas, la jugustar ah, Será mejor que me dejes pasar. ¡Ja, ja, ja! Pues resulta que el nuevo dueño de esta hacienda soy yo. Y tú no eres más que un pobre diablo. Y mucho más pobre de lo que yo fui. Porque cuando tú eras el amo, yo te daba celos, coraje y rabia. Mucha rabia. La suficiente como para querer matarme. En cambio tú solo me das lástima. Y asco. Aquí están las escrituras de Galpilla. Documentos vencidos y cheques sin fondos. Lo bastante para mandarte a la cárcel por muchos. Muchos años, ¿no oyes? Buenos días, Martín. Has cambiado mucho. Eso. Según se mire. ¿Por qué hay cosas en las que no he cambiado? Nuestro amigo, nuestro amigo Martín compró Galpilla, Alejandra. Creo que hicimos un buen negocio. ¡Cállate! Lo he oído todo. Y aún no termino de entenderlo. Ya lo entenderás, Alejandra. Pero si quieres que mienta, te diré que sentí mucho no estar en tu matrimonio. Y que ahora he venido a traerte tu regalo. Toma. Con el cariño de un amigo de toda la vida. No me ofendas, Martín. Hemos sufrido bastante los tres como para... Solo te pido que me dejes en paz. Que me olvides. Yo no sé olvidar, Alejandra. Y tu paz... No es precisamente lo que busco... Ni lo que deseo. Ah. Pero estoy seguro que tu marido... No me despreciará el regalo. Fuimos más que hermanos, Alejandra. ¿Lo recuerdas? Yo creo que debemos olvidar toda la rencilla. Y en nombre de nuestra amistad, pues... Te lo agradezco mucho, Martín. Por ahora, Galpilla... No entra en el regalo a Raúl Vidal. No entra en el regalo. No entra en el regalo. ¡Cobarde, cobarde! Martín, 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 sé que me esperabas, esperado, hace siglos, ya no hay espera. ¿A quién me vienes? Todo el tiempo es nuestro. Uy, lo es. 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 Lo viví muchas veces también. Martín, Martín. Martín, Martín. Martín, fue nuestro sueño. Martín, Martín. 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 Música Menos de mí Y deseamos te quieras Pero hoy me va a vestir Que al fin de tu camino Me enterarás mal Sabiendo que nacimos Para morir tu alma Olvídate de todo Porque ni tú ni nadie Arrancarás de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tus sueños y formarás Rompiendo mi destino Y la moriré Olvídate de todo Olvídate de ti Porque ni tú ni nadie Arrancarás de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todo Menos de mí Quiero saber si es cierto ¿Por qué habría de venir a cantártelo Si no lo fueras? Siempre has querido matarme Raúl Vidal Por así tienes Hactos motivos Para hacerlo Aquí te estoy esperando Y uno de los dos Sobre en este mundo ¿Y tú qué opinas? Que solo tienes Una alternativa Sal a matarlo O aguántate Sé hombre Por una sola vez ¿Qué contestas, Raúl? Raúl Vidal Te hace falta Muchos pantalones Sigue siendo un cobarde Sigo siendo el primero El que ríe el último Ríe mejor Hay vidas que valen la pena Vivirse Aunque sea por unos instantes Y yo Ya los viví Buenas tardes, Dios Buenas tardes, Nacho ¿Qué te trae por aquí? Me dice el amo Raúl Que lo espera a las ocho En el casino Dile Que ahí estaré Morió el anzuelo Le voy a pegar Donde más le duele Aquí me tienes, Raúl Para lo que tú ordenes ¿Quieres una copa? Me imagino que no me citaste aquí Para brindar por nuestra amistad ¿Por Alejandra? Decidí para que jugáramos Siéntate Vamos a jugar a las cartas ¿Jugar a las cartas yo? Quiero rehacer mi fortuna He juntado unos centavos Y tal vez con un poco de suerte Recupere Jalpilla Un poco más ¿Y si pierdes? Si pierdo, no sé Pero voy a ganar, Mati Voy a ganarte ¿Cuánto traes? 36 mil pesos Matías Aquí están, patrón Gracias Ya te dije Te invitaste Tú mandas No queremos virones, Matías Encárgate Abrimos con mil Para calentar mesa Abrimos Van los mil Dos Y tres más Tres Y yo dos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Cinco mil Cinco Cinco Y cinco más No voy Me late que hoy es mi noche A mí también me late que hoy es mi noche La mesa ya está caliente Tú dices si abrimos con cinco Ya te dije Te invitaste Tú mandas Una 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 Tres Cuatro Cinco Cinco Y cinco Y cinco más Y cinco más yo tres una dos una dos tres diez iremos diez y diez más algo por ver hasta que llovió en su ayuda fulecito haces y reyes es bueno el ser de reyes es buena florecita nueve diez chaco reina rey corrija y y y y y y y y y Tu ganas. Mi regalo de bómodas. Eso sería una magadería, Raúl. ¿Y tú? ¿Eres un caballero? ¡Es que ya no tengo nada! Ya no juegues. Esta era mi noche. Maldita suerte. Va. Y viene. Es como el amor. Tú bien lo sabes. Tienes experiencia. ¿Quién me pesa diez mil pesos? Cinco. Y esos son tus amigos. Mis joyas, mi reloj, mis caballos. Todo. Con tu escudo. Tus iniciales. Tu fierro. No me interesa. Es que no tengo otra cosa. Sí la tienes. Tú y yo sabemos lo que es. Jalpillén. Todo el dinero. Los girasoles. Y mi promesa. Y mi promesa de largarme para siempre de este pueblo. Contra lo que sabemos. Tú. Y yo. Todo. Todo. O nada. O nada. Yo barajo. Y yo voy. Tartas no hayas. Tartas no hayas. Tú revuelves. Y reparte la carta mayor. Sí, señor. Paracas nuevas, Matías. Aquí están, don Martín. Tú primero. Siempre y en todo ha sido el primero. Así es. Dama. Dama. Rey. Aprende esta prisa, Martín. A jugar. Y a engañar. Me llevo tiempo aprender muchas cosas. Pero lo que no he aprendido todavía es... A bailar. Ni a venadiar, amigos. Jugaremos abierto. Conforme. Conforme. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo lo sabía, tú nunca me podrás ganar. ¡Nunca! Sigo siendo el primero. ¡Vongardeates! Ya no eres el primero, Raúl. ¿Qué importa? Ya no eres el primero, Raúl. Yo debería ser el ganador. Esta misma noche, Raúl Vidal pagará la cuesta. No, Monsca. Es asunto mío. Esto lo resuelvo yo solo. ¿Qué pasa? Vine a pagarte. Cóbrame. No, Nino. No. 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 Bye. ¡Sigo haciendo el peor mío! Alejandra. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.